Oye Nurka, y yo te quiero preguntar, ¿es verdad que terminaron porque sus hijos se pelearon? No, para nada. Terminamos porque él ya no cabía por la puerta de mi casa. Él llegaba como un pavo real con el plumaje abierto y no cabía por la puerta. Y yo cuando entraba por la puerta le decía, cierra tu plumaje que ya estás en tu casa. O sea, estaba muy arrogante, muy mamón, muy altanero, nada era bueno, nada aceptaba. O sea, estaba empezando a hacer la relación muy disfuncional y él, hasta ese momento, había ocurrido en varias ocasiones, ahorita estoy haciendo memoria, de que cada vez que hacía un berrinche decía, me lo hice, iba para casa de su mamá. Y yo se lo permití. Yo no sabía si estaba en casa de su mamá o se iba con los amigos de peda. Yo no sabía, pero tampoco me interesaba saberlo, porque yo estaba casada. Y las mujeres casadas, aguantamos vara. Entonces él me decía, me voy para casa de mi mamá y le decía, ah, está bien. Al día siguiente regresaba a mediodía y yo quería pensar que era verdad que estaba en casa de su mamá. Y entonces eso me lo había hecho como diez veces, hasta el día que lo vi sentado en un rincón, recogiendo los papeles, enojado, porque yo llegué a mi casa, esto lo voy a repetir porque ya Santiago es un hombre. Llegué a mi casa de grabar La Fea Más Bella y cuando entro por la escalera, en el cubo de aire, o sea, en el vacío, en el muro de la escalera que va, que da al descanso, estaba encaramado Santiago, vestido del hombre araña. El hijo de Bobby. Exacto. Y Bobby estaba acostado en la cama. Y Santiago en el muro, hacia el vacío, hacia el descanso de la escalera. Entonces, veo a Santiago, le digo, Santiago, o sea, imagínate, entre grita o no grita, porque no se vaya a asustar y se caiga. Santiago, obviamente cuando se bajó le dije, Santiago, tú estás loco. Cuando entro al cuarto y veo a Bobby echado y le digo, tú no estás viendo lo que está haciendo tu hijo. O sea, ¿sí me entiendes? Entonces, esas cosas fueron a las que Bobby llamó agresión a mi hijo y a mi mamá. Entonces fue ahí donde yo dije, tienes que empezar a tomar parte en el asunto, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Yo tengo a mis hijos muy bien educados, entonces ya mis hijos me están reclamando que ¿por qué Santiago sí se puede subir a la cama? Y nosotros no. Y brincar en el colchón, y nosotros no. Y subir a los muebles, y nosotros no. Y brincar en las paredes, y nosotros no. Entonces yo les dije, tienes que tomar una decisión ya, porque ya me está perjudicando a la educación de mi hijo, o sea, de mis hijos. Claro. Esa fue la situación. Esa fue la situación que vivimos Bobby y yo. Nosotros no nos separamos por los hijos. Nosotros nos separamos por la actitud de Bobby, porque ya estaba demasiado arrogante, porque ya le molestaba que le dijeran el marido de Niurka. Y cuando dejaste tú, Niurka, te saludabas, ¿cuándo dejaste tú de querer a Bobby? Ah, no, 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 eso fue mucho después. En un día, después que les cuento que estaba recogiendo la documentación, que lo vi sentado en un rincón de la recámara, recogiendo los papeles importantes del cajón donde yo los tenía guardados, y ya yo me di cuenta, hizo su maleta y le dije, si pasas esa puerta con esa maleta, o sea, hasta ahorita, has dormido fuera de esta casa sin maleta y me he hecho pendeja, pero si pasas esa puerta con esa maleta, no regresa. Puede ser que regrese la maleta, pero tú no. Entonces, en ese momento, se sintió Juan Cabanell sonando las botas de mexicano, pasó la puerta y ¡fah! Se crucificó. A los tres días era el Día de las Madres, y regresó con dos ramos de flores, uno para mi mamá y para mí. Entraron los ramos, pero él ya no. Incluso, Niorca, incluso recordábamos que tú mandaste un programa de televisión a Con Todo, el RAC, con la ropa de Bobby, para que él fuera a recoger la ropa, porque tú decías que ya no volví a entrar a tu casa ese hombre, y de ahí fuiste contundente. Definitivamente. Entonces, chicos, esta historia ya se contó, pero ahorita la estamos recomando. Yo sé, mi amor, yo sé mis amores, pero ahorita a mí me interesó, y se entere la audiencia, que se enteren mis amigos, mis Bebenews, mis seguidores, mi gente linda, que Gustavo no está teniendo, vaya, está tratando de ser leal conmigo, pero yo fui el quien le pidió a Gustavo que me dejara aclararlo, porque no es verdad, él no fue víctima, él se sintió Juan Camanei,